Barry Seale fue un piloto reconocido que estuvo al servicio de Escobar y los hermanos Ochoa. Este gracias a su habilidad se ganó su confianza y respeto, pero al final les traicionó, marcando para sí un triste final. En este video te contaré toda la historia de este personaje. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Adler Barry Manziel, al cual es Ian Barry, nació en Baton Rouge, Luciana, el 16 de julio de 1939. Su padre lo ingresó a una escuela de aviación desde que era muy pequeño, y para ese entonces se convirtió en el piloto más joven de Estados Unidos, haciendo su primer vuelo en solitario a la edad de 15 años. En 1955, Barry se unió a la Patrulla Civil Aérea. Este lugar era muy reconocido por su reclutamiento de la CIA y la ONI. Trabajó para Howard Hughes y la corporación TWA hasta que lo despidieron en 1972. Allí, él se convirtió en el capitán más joven de un Boeing 707 y más tarde del 747. Al entrenar con la Patrulla Civil Aérea, Sil fue reclutado por la CIA. Esta le contrató para volar a Nicaragua, en donde tenía que fotografiar a grupos sandinistas del Frente de Liberación Nacional. En esa época, Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría, así que estaban persiguiendo cualquier cosa que oliera al comunismo. Por eso usaban esas tácticas de vigilancia. Con su nuevo trabajo, Sil empezó a viajar regularmente a Sudamérica y aprovechó esto para comenzar su propio operativo de tráfico de marihuana hacia Estados Unidos, donde el auge del movimiento hippie y las protestas contra la guerra de Vietnam le tenían un mercado asegurado. Su ambición le jugó una mala pasada en 1979, cuando fue detenido en Honduras y llevado a la cárcel por tráfico de drogas. En la cárcel de Tegucigalpa, conoció al piloto colombiano William Rodríguez. Él se le propuso trabajar para el recién creado cartel de Medellín. Jorge Luis ya había iniciado el envío de cocaína desde Colombia a Estados Unidos y pronto se asoció con Pablo Escobar. Allí se vieron incluidos sus dos hermanos, Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Leder. Para ellos, Barry se hizo notar como un excelente piloto y organizó la importación de miles de kilos de cocaína a través de la zona rural de Arkansas. Seale fue precursor de diferentes métodos para el transporte del polvo blanco al suelo americano. Él diseñó un sistema en el cual un piloto lanzaba la carga al vacío. Esta iba atada a un paracaídas que se abría al caer. Este a su vez llevaba un rastreador que por su señal emitida, era tomada por un helicóptero que enganchaba el cargamento. Después, aparecía un camión en el cual el helicóptero depositaba la mercancía. Lo mismo se hacía en pantanos, pero allí un aerodeslizador era el que recogía los paquetes. A la par de estas estrategias usadas para traficar, Seale tenía un sitio preferido para llegar con los cargamentos desde Colombia. La pista de aterrizaje conocida como Summerfield Road en Port Vison, en estado de Louisiana. Por esa época, el cartel de Medellín usaba Nicaragua como punto de embargo y despegue hacia Estados Unidos. Todo esto en medio de la revolución y control que tenía el ejército sandinista en el país centroamericano. Era bien sabido que ellos usaban la droga para financiar muchas cosas de las que hacían, y buscando contraestar la expansión del socialismo, las autoridades norteamericanas desempolvaron el pasado delictivo de Barry y lo arrestaron en Florida en 1983. A nuestro protagonista, lo obligaron a trabajar para ellos a cambio de no encarcelarlo. Empezaron a supervisar sus vuelos, llenaron de cámaras sus aeronaves y lo convirtieron rápidamente en el testigo más importante de la historia de la DEA. Para ese entonces, en 1984, el cartel de Medellín asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Este les había declarado una guerra de frente, acusándolos de narcotraficantes, y por cometer dicho magnicidio, el cartel escapó de Colombia. Los estadounidenses crearon una operación en la cual Barry pilotaría un avión con una potente cámara fotográfica oculta en el fuselaje. Allí buscaban probar los nexos del régimen nicaragüense con la mafia colombiana. Seale y los agentes americanos pensaron en un montaje que consistía en venderle un avión militar a Pablo Escobar. El problema es que ese tipo de aeronave no tenía catálogo y, por ende, no se comercializaba. Entonces le tomaron fotos y lo publicaron en un aviso clasificado en una revista famosa de aviación. Escobar se tragó el cuento y le dijo a Sil que lo compraran porque era el que él necesitaba. Un técnico enviado por la CIA instaló la cámara dentro de un cajón de la parte superior derecha de la entrada trasera del avión. Pero tenía el inconveniente de que el control remoto era muy rudimentario y la obturación del botón para tomar las fotos producía un clic muy ruidoso. Por tanto, la única manera para que no descubrieran la maniobra era manteniendo encendidos los motores de la aeronave. El 25 de mayo de 1984, Silo le aterrizó y le ordenó a su copiloto acelerar a fondo mientras él buscaba el momento adecuado para tomar las fotografías. Pablo, molesto por el ruido de los motores del avión, le pidió a Barry que los apagara, pero este le dijo que no podía hacerlo porque se habían producido fallas técnicas que hacían riesgosa la salida y Escobar aceptó la explicación. De esta manera, Silo pudo tener su coartada para tomar las fotos y cuando halló el momento preciso, tomó la fotografía. Allí salió Pablo Escobar cargando algunos kilos de coca, Gonzalo Rodríguez Gacha, Jorge Ochoa y Federico Bajogan, el cual era un funcionario del Ministerio del Interior de Nicaragua. Ese primer cargamento llevaba 600 kilos de cocaína y fue llevado a la base aérea de Homestead, en el sur de la Florida. A mediados de julio, se publicaron las polémicas fotos en varios medios periodísticos de Estados Unidos. Allí se veía a Escobar con las manos en la masa. Los americanos mataron dos pájaros de un tiro, tenían pruebas de gacha y Escobar en el narcotráfico y probaron que el gobierno sandinista tenía vínculos con ellos. Tras este escándalo, Escobar se fue de Nicaragua y volvió a Colombia. A pesar de que Barry era un agente encubierto estrella, ese también se filtró a la prensa, colocando en peligro al piloto porque Pablo y el cartel lo volvieron un enemigo militar. Los Ochoa se negaban a creerlo, ya que lo trataban como alguien de la familia. Tenían una gran conexión y al recibir una traición tan grande, Fabio quería tomar cartas en el asunto y hacerlo de manera personal. Jorge le convenció de no hacerlo porque esto representaba un gran riesgo. A pesar de esto, la suerte estaba echada y nadie podía delatar a Pablo y salir ileso. La cabeza de Barry Seale ya tenía precio. El cartel daba mil dólares a quien lo secuestrar le los llevara a Colombia o 500 al que lo matara. Durante aproximadamente un año se le hizo inteligencia al piloto porque matar a alguien en territorio americano era algo muy peligroso. Además de que Jorge Luis Ochoa se encontraba preso en España y buscaba solucionar ese problema. Pablo le encomendó la misión a Guillermo Zuluaga, también conocido con los ales de Pasarela o Cuchilla. Este era oriundo del municipio de La Estrella y era socio fundador del Envigado Fútbol Club. Para ejecutar el homicidio de Seale, Cuchilla contrató los servicios de Luis Carlos Quintero Cruz, Bernardo Antonio Vázquez y Miguel Vélez alias Cumbamba. Los dos primeros entraron ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México y Cumbamba ya vivía en Madiamí y era trabajador de Griselda Blanco, alias La Viuda Negra. Barry fue asesinado el 19 de febrero de 1986 a las 6 de la tarde. Los sicarios lo ubicaron en el estacionamiento de una sede del Ejército de Salvación cuando este parqueaba su automóvil. Le dispararon con una ametralladora Ingram y cuatro tiros impactaron su cuerpo, liquiándolo en el acto. Las autoridades de Luisiana desplegaron una enorme redada y lograron capturar a los autores materiales. A dos de ellos, el FBI los detuvo en el aeropuerto de la ciudad. Al tercero, había contratado un taxi para que los llevara hasta la Florida, tratando de llegar al aeropuerto de Madiamí para huir a Colombia. Este vehículo mató un venado que se atravesó en la vía y el conductor tuvo que llamar a la policía. Como ya había sido la alerta de búsqueda de un hombre con rasgos hispanos, el sospechoso fue identificado casi inmediato. El 13 de mayo de 1986, un jurado de Luisiana salvó a los tres sicarios de morir en una silla eléctrica como lo pedía el fiscal, pero los condenaron a cadena perpetua. En diferentes ocasiones, la vía de Barry expresó en público que aunque el cartel quería liquidar a su esposo, él conocía muchos pecados de la CIA y algunos políticos que tenían relaciones con el narcotráfico cuando se estaba investigando Nicaragua en su primer caminar comunista. Se dice que el FBI encontró en el cuerpo de SIL el número de teléfono directo del entonces vicepresidente de Estados Unidos, George Bush, encargado de la guerra contra las drogas durante la administración del presidente Ronald Reagan. Existen dos teorías o puntos de vista sobre la muerte de Barry. Primero que el gobierno americano quería que esto pasara, ya que él tenía muchos secretos oscuros sobre las agencias gubernamentales. Se acusa al juez Frank Polasola de ordenarle permanecer todos los días de 6 p.m. a 6 a.m. en el ejército de salvación, delimitando su ubicación y colocándole una rutina. Para un sicario, eso facilita mucho el trabajo, además de que se le prohibió contratar escoltas pagos por él y que no podía cargar ningún arma. La segunda teoría es que Barry se creía más listo que el cartel de Medellín y que subestimó todo el poder que ellos tenían. Pensaba que por estar en Estados Unidos no le podían hacer daño. Este punto de vista afirma que él rechazó la seguridad que le brindaba el Estado al ser un testigo clave. Lo vieron a trasladar a Nueva York, pero él no quiso. El juez le dijo que quedarse en Florida no era una buena idea y así desencadenó su triste final. Algunos agentes dijeron que Seale quería asaltarse su libertad condicional para irse a vivir a Costa Rica a seguir traficando cocaína. Como siempre, en estas historias diferentes voces afirman tener la verdad. En este punto, sí dejo a juicio de ustedes los espectadores a quien quieren creerle o a quien no. Por no existir una fuente totalmente afirmativa para este caso, dejo las dos versiones que encontré. Barry quedó escrito en los libros de la historia del cártel de Medellín y fue uno de sus mejores pilotos, pero asimismo fue uno de sus más peligrosos testigos. Espero les haya gustado el video. Recuerda dejarnos tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.